Volvemos de la pausa, continuamos con más información. Y en este caso, a modo de servicio y por las consultas de la gente, vamos a hablar del tema divorcio. Pero una consulta que surgió, Maru, porque si me divorcio y no tengo trabajo, la pregunta es, ¿mi ex debería pagarme un sueldo? Nosotros no vamos a contestar esto, porque no somos especialistas, sino el doctor César Lera, a quien le agradecemos estos minutos. Y como siempre estará acá. Doc, gracias. Hola, ¿cómo están chicos? Muy buenas noches. Para ustedes, para todos los que están bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué le decimos al público? Porque están todos ansiosos. Están ahí. Y bueno, en primer lugar, arranquemos del principio. Hay que decir que hoy en día no necesitas ningún motivo, ni razón, ni tiempo para divorciarte. Que es una de las cosas que vino a poner el nuevo código desde el 2015, porque antes recuerden que había que o dar un motivo, o esperar plazos. Hoy en día está... Es más, había que estar de acuerdo. Ahora, si tengo ganas yo sola de ir a divorciarme, voy y lo hago. Exactamente. ¿Qué es lo que se denomina actualmente? El famoso divorcio exprés. A partir de este cambio, se generó un montón de tipos de cambios en donde, ¿qué pasa? Bueno, luego de que te divorciás, dejando de lado el tipo de los bienes que pueda haber o no, acuerdo cómo se va a dividir. Ahora, ¿corresponde o no que te pague una persona después de divorciarte? Y acá hay que enfrentar este tema de dos maneras. En primer lugar, se pueden pedir dos cosas luego del divorcio. Alimentos, que es muy excepcional, que es en los casos, por ejemplo, de enfermedades graves preexistentes, o cuando una persona realmente no tiene ningún tipo de recurso económico y solamente puede ser como máximo el tiempo que duró el matrimonio. Pero eso es muy excepcional. Yo estuve cinco años casada, entonces cinco años tendría que ayudarme si es que yo no tengo posibilidades de mantenerme sola. Exactamente, ese sería el plazo máximo. Pero esos son muy excepcionales. Por eso es lo que se suele pedir actualmente, es la famosa compensación económica del artículo 441 del Código Civil y Comercial. ¿Qué es la compensación económica? Es algo que no se puede pedir simultáneamente con los alimentos en el caso de que procedan. Solamente se puede pedir uno o lo otro. Ahora, la compensación económica no se da siempre. Solamente se da en aquellos casos cuando el matrimonio, o sea, el divorcio, produjo un desequilibrio tal en esa persona que le produjo justamente un empeoramiento en su economía. Ese es el motivo por el cual y el fundamento por el cual se da la compensación económica. Tengo dos preguntas en una. La primera tiene que ver, esto aplica tanto a varones o a mujeres, no hay problema. Pero la cuestión es, si yo por mi matrimonio dejé de trabajar, renuncié por ejemplo al canal, me dediqué a mi matrimonio, esa pareja me debería pagar a modo de compensación y hace falta que existan hijos de por medio para que exista una compensación. Claro, no, la compensación en esos casos en particular no, porque lo que se tiene en cuenta la compensación es que efectivamente, por ejemplo, el caso más común es que una persona haya dejado de hacer toda su vida, por ejemplo, para cuidar la casa, para cuidar los hijos, y que del otro lado haya habido un crecimiento personal, económico, un desarrollo, en el cual haya dos personas que estén totalmente desequilibradas. Entonces, la ruptura produce ese desequilibrio que la compensación no viene a equilibrar efectivamente, sino justamente a compensar eso lo que hizo esa persona. En el caso particular, como comentás vos, vos estás dejando de hacer, pero porque te estás dedicando a otras cosas que no tienen que ver al quehacer común de la casa o a un efectivo, algo que se pueda compensar económicamente en una relación. Que por ejemplo, siempre preguntan, y bueno, ¿cuánto es la compensación económica? ¿Cuánta plata es? ¿Es un porcentaje del sueldo de la otra persona? ¿Cuál es ese porcentaje? Exactamente. Ahí lo que viene a tener en cuenta es todo ese tipo de cuestiones. ¿Qué capacitación laboral tenía la persona que quedó ahora económicamente mal? ¿La edad? ¿Si trabajó o no trabajó antes? ¿Si tiene oportunidades también para desarrollarse? Usted no es lo mismo emprender, por ejemplo, una carrera universitaria a los 20, 30, que tener 60 años para querer ser médico. Es posible, pero convengamos que no son las probabilidades. Todo ese tipo de cuestiones se tienen en cuenta al momento de fijar la compensación económica. Que se puede dar de dos maneras. Yo siempre digo, lo mejor es arreglar. Entonces, si estas personas, ambas, tienen sentido común y dicen, sí, la verdad que efectivamente una persona se dedicó y la otra no, lo mejor es que acuerden. Ahora, si no hay acuerdo, lo termina fijando el juez, haciendo números, teniendo en cuenta todas estas cuestiones, y que no deja de ser un juicio y que es tiempo, obviamente. Claro, si no hay acuerdo, se pasa a la cuestión más difícil, digamos, que tiene que definir uno y que quizás la demanda no termina saliendo a favor justamente de quien lo inició. Exactamente, no siempre la compensación económica procede justamente. La persona que la solicita, obviamente, que va a exponer todo lo que diga, bueno, se dedicó o no a la casa. Y del otro lado, uno se puede encontrar con respuestas que terminan rompiendo realmente a la relación, porque muchas veces te responden, viste, bueno, que nunca se hizo cargo y capaz que las posiciones son tan encontradas cuando hay un divorcio, porque ya sale de lo legal, que es el estado civil, el registro. Entra en una situación que es realmente personal. Y voy más allá de esto, ¿no? En esta situación estábamos hablando de un matrimonio. Ahora, concubinatos son una pareja de toda la vida que nunca se casaron, nunca fueron al registro civil. Nunca blanquearon. Nunca lo blanquearon ante la ley. ¿Qué pasa ahí? Se separan, pero tuvieron una casa en común, una familia en común, proyectos en común, una economía en común, y ahora uno de los dos tiene que irse. ¿Cómo se hace? Bueno, en esto hay similitudes con el divorcio, ya que en la unión convivencial, en la ruptura, digamos, cuando ya se separa la pareja, también hay posibilidad de pedir una compensación económica, en el cual se va a tener en cuenta, fundamentalmente, también, cuál fue el empedramiento, quién se hizo cargo de, por ejemplo, los hijos, la casa, también se va a tener en cuenta, lo que es si estudió o no estudió, cuál fue el crecimiento económico de la otra persona, y algo que hay que tener mucho en cuenta, que son los plazos para pedir esta compensación. No se puede pedir cuando vos querés, o cuando decís, ah, me acordé de la compensación. Vos tenés seis meses para pedir la compensación económica. De la separación. Y del divorcio. Ah. El divorcio también tiene plazos. O sea, vos te divorciás y vos tenés seis meses dentro de ese periodo del divorcio, desde que salió el divorcio, para solicitar la compensación. Si no, perdiste el derecho. Entonces, el último consejo sería, antes de poner el gancho, de ofrecer un anillo, de preguntarle si quiere o no quiere, piensen bien las consecuencias. No. Y no deja de ser un contrato, como alguna vez mencionamos, o dijiste también estos tipos de contratos prenuptiales, así que más que nunca, a pensarlo y a regular todo ese tipo de cuestiones. No estoy casado si no estoy contratado, podemos decirlo así. Todos somos un contrato, también podemos. Ay, qué triste, Doc. Gracias y a obligarse. Muchas gracias a ustedes, chicos. Gracias.